¡Bienvenido a un capítulo de Animal Life! 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 Ahí en Reggaeton Nuevo Reggaeton 2020 Tenemos todos los mejores temas que han salido este año Y queremos invitarlos a que, por supuesto, también Se suscriban a este su canal favorito De nevideo en la música De donde reaccionamos a todo lo mejor del género urbano Y aquí va a entrar el alfa ¿Vale a ti? ¿Está listo? No, no está listo, pero lo vamos a ver A ver, a ver Bueno, hay que decir algo, es que no tuvieron tanto a Yankee, ¿no? Parece ser. Como que las tomas con Yankee son reducidas. Sí, totalmente. Eso es por lo que más de tiempo de agenda. El tiempo de Yankee es muy reducido. El tiempo de Yankee vale diamantes, ni siquiera oro. Pero algo que me encanta es como el video es bien divertido. La dirección está brutal. Y la interpretación del alfa, que tampoco falla. El alfa siempre le mete muy duro su flow y su flavor diferente. Que uno es súper reconocible. Es muy difícil de cantar para uno, ¿no? La verdad. O sea, como que no es lo más cantable de la vida, pero sí es muy sollable. La chica quiere pan. La chica quiere pan. Pan, 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 pan. Cuando los otros sonan pan, 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 pan. Y las pistolas sonan pan, 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 pan. Tú tienes que conocer el Frank, 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 Frank. A que lo callemos le pan, 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 pan. Tú estás ready. Bueno, creo que me ha gustado mucho este final de la canción como a nivel audiovisual. Que son como todas las mujeres están moviéndose y el pan ahí como que hace unos intercambios visuales. Es provocativo. Es provocativo. Indudablemente. Es provocativo. Es provocativo. Como el pan caliente, ¿no? Como el pan caliente. Mota, pa, tú. Yaaaah. Hay un tequila, mami. El animal, el criminal. Debe. El animal. El criminal. Controlando desde Miami. Vamos. El alfa. Dime, no, mafio. J. Killers. Hablamos nunca. Que si te digo el mal, te tiene esperanza. La verdad es que me gusta mucho, 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 mucho El pan, la verdad, me divierte un montón De esas canciones que de verdad me divierten, me entretienen Me las ojo, me hace como moverme, me hace bailar Cada vez estoy esperando que salgan los versos de los artistas Para como que refrescar, cantarlos puntualmente El verso de J.Kill, es la de esta más dura Que me parece un totazo de verso Durísimo ese chanteyito ahí de Justin Kill Es que incluso lo repiten al final La parte de Yankee pues tampoco falla Le dan como ese inicio, ese primer verso rápido, rapiado Que siempre entra de Yankee Y la parte, aunque es una canción que siempre se mantiene arriba A nivel de contraste funciona muy bien También como por cada personaje Cada artista dentro de la canción Y la verdad me gusta mucho Me parece que es una canción que si ayuda Como que prende, te prende Puede prender una fiesta Está dura, me gusta mucho Como el junte, el junte de Adi Yankee Correcto, totalmente correcto Me parece que está muy, muy duro Muy, muy, muy duro Y bueno, me gustaría activar las personas con alguna pregunta En los comentarios Ya mismo, quiero preguntarle a la gente ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es más duro? ¿Quién les gusta más? ¿Daddy Yankee? ¿El Alfa? ¿O Jay Killis? Déjenlo aquí en los comentarios ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál fue? Podemos decir así ¿Cuál chanteo fue su favorito? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte de los tres? ¿Fue la de Daddy Yankee? ¿Fue la de Jay Killis? ¿O fue la del Alfa? Déjenlo por favor en los comentarios Para ver sus respuestas Y bueno, nada El video la verdad me parece genial Me gusta un montón Refresca mucho la escena urbana Para no alargarme más Le voy a dar al video un 10 Porque me encanta este video Y a la canción le voy a dar un 9 Bueno, y finalmente Ya para concluir Me parece que la canción Como tú decías A pesar de que siempre está arriba Tiene un contraste Como en el tema de los chanteos Desde el beat también Mafio Hace como unos manejos Pero sin perder siempre Como la tribalidad Y la esencia de querer moverse Todo el tiempo Eso está bastante cool El video me parece Que rompe esquemas totalmente Y yo amo los videos Del género urbano Que rompen esquemas Porque generalmente Como te decía es lo mismo Acá empiezan con un Late night show japonés Luego dicen que son panaderos Los llevan a una panadería Donde las mujeres Son las que con sus buris Hacen el pan Y un montón de cosas Y bueno Las tomas impresionantes También un shoutout Para el Alfa Y para Justin Quiles Por su acting Que es un acting bien divertido Donde se ponen El vestido de panaderos Y joden la vida Y todo Es una canción divertida Es una canción Tal vez como que Que suena para divertir muchísimo Alguna gente Pues no la tomaría Tan en serio Pero estas canciones Tienen a pegarse un montón Sí Entonces pues nada Muy bien La canción me gusta Un shoutout para Jakey Les me encantó Su interpretación Joder mucho bailando Como que se vuelven divertidas De parche De gente No es tal vez una canción Como para perrear Con tu vareja Pero sí Está como para joder Con el parche de amigos La tía puede llegar Y nada Me gustó mucho La intervención De cada uno de los tres Para mí Para todos un 10 Pero para Jakey Les un 11 Porque me pareció impresionante El video me encantó La dirección de arte Impresionante Los colores Un shoutout Para el director de arte Y también para el director Del video Por la gran idea Y tengo que darle Un total de 10 A este lanzamiento Porque me encantó Me parece brutal Me parece que van a pasar cosas Que embarrada Que estemos en cuarentena Porque en fiesta Se habría pegado Full, 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 full Pero miremos el consumo A ver cómo va a ser Esperemos a ver qué sucede Ya tiene buenos views Es cierto Y la gente nos está pidiendo Entonces significa que va para arriba Recuerden que lo importante No es lo que decimos nosotros Sino lo que opinan ustedes Así que ya mismo Dejen sus comentarios Si les gustó la reacción Dejen un like En caso de que no les haya gustado Un dislike Y respondan a la pregunta Ya mismo ¿Cuál de los tres Le metió más duro? J.Kiles, Daddy Yankee O El Alpha Y recuerden suscribirse A nuestra playlist De reggaeton nuevo Y al canal Nuevos YouTube videntes Vean Ya mismo Ya mismo En 3, 2, 1 Miren Suscríbanse ya mismo Suscríbanse aquí en el canal De Animal Life Ahí les dejamos Links para todo Y bueno Los queremos mucho Les queremos mucho Yo soy Nick Mello El Search Y esto fue todo Por hoy Cuando lo hago Tocó una Pam Pam Tocó una 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 Tocó una